qué tal amigos comandamos que tal pablito este es el auto que te estaba ofreciendo impecable se ve bien que pido de cima a ti viejo tiene que tener cuidado viste esa h que está ahí ese que significa que te tira mucho y no mea este que tal está la parte del motor y tiene algún detalle la parte de adentro que pico va a tener detalle este volante original de la casa de las casas en quien sabe de qué casa habrá traído dijo yo porque ese auto no más te digo si amigo y vas a querer el auto y damena un día para pensar viejo te voy a escribir cualquier cosa hijo de mí el lindo auto igualito al que yo quería abuelito como andamos mira la nave que me compré papá ya vamos a una vuelta